El stream de eventos ¿What? No entendi ¿Dónde? Nix es un oro con mucho éxito En las medias en general Pero en competitivo No se ¡Uff! ¡TRAXES! T-I fuera un evento Como que Ya toca el T-I Ah, que chévere Impale Conecta Jor Granada De sangre Muy buen Garreview Termina agarrando a 3 Rápidamente Responde Kiri Coloca el Acor Shot El Flying Break Viene por el costado Parker Primera víctima Nix Asasi En esta fiesta No termina Placano mantiene el castigo Kendall Sena aprietos El First Block Se lo lleva Infinity Pero el Counter Kill Parker Logra matar a Mars El Empalador 1-1 el marcador IRL raptando gatos En el Quedery No puedo pues Porque ahí me va Porque no es legal Lo que yo hago No es legal No puedo Raptar los gatos En el Quedery Se denuncia Jor En la parte inferior Recibe el Impale El Mindflet también Los Eidolones Presionan Minos También le aprieta la línea Matthew Se compromete SAKER Y termina llevándose El segundo kill Para el equipo de Huascas Minos tiene que retirarse Porque no puede Debido a que los Eidolones Ya se han multiplicado Así que Se refugia cerca de la torre Uy SAKER SAKER Creepy Va un S-Strike En medio Rota a Matthew Para defender al compañero Pero Darmago Lamentablemente Va a perder la vida No, no, no Sigue vivo Darmago aguanta el tirón Quiere El Flame Break Viene por el costado Que buen Snipe El Impale Le queda Chip y a Matthew Y el segundo kill Para Infinity Pero como es encima del Tiny Bastante, bastante valioso Bueno, mi Camaraman está muerto Se entiende por qué Vamos a ver Es hora de sacar No te preocupes amigo Pero Enigma Termina cayendo a manos de Yor Y cobra su venganza Kendals Abajo Levanta la arena Busca la empalada La termina logrando Y por el costado Viene Hoodwind Boundless Strike Primal Spring Entra Kitty Y otro kill fácil Para Infinity 5 a 4 el marcador Rompiendo ya La primera etapa del juego Impede ¿De qué vives Si ya no eres caster oficial? De lo que me robé De la mayor Vamos a ver a Yor Haciendo unos cuantos Pull de Crips Y pipí En la línea de medio Se encuentra con Mago Se encuentra con Matthew Coloca la avalancha Aquí responde Acorn Sean Bushway Pipí Cambia de objetivo Yadomi Comienza a molestar Con lo que lo activa Al molesta con el Fade Out Bomb Yor queda atrapado Frenado por el Spike Arpas Mientras tanto Mago Bloquea cualquier ángulo Por el cual Yor Puede escapar Yadomi queda muy tocado Por el Firehawk Pero lamentablemente Yor es la víctima Está fliando Yor 5 a 5 el marcador parejo Tu que ya dos años En Dota ¿Qué pasó con Wings Gaming? Unos cuantos están baneados Otros Creo que todavía siguen jugando Kendal es el daño Que bestia Flaming lazo Se lleva el timing Yadomi responde Que ótimo Fren el avance del equipo De Infinity De igual manera Termina quedando el timing Atrapado dentro de la arena El objetivo no es suficiente Para soñar Y farmean El golem de Yadomi Con este Infinity Lora otra vez Un kill muy valioso Encima del timing Y de paso Define la torre En la línea de medio En otra parte del mapa Mars Termina cayendo Mix lo agarró frío El goto reinoso Como siempre Quiere negarse Con el agro De la torre No negarse Sino que Al menos El bounty De su muerte Se reparta Y no se lo lleve Un solo El Flame Break Yor En busca Yadomi No tiene miedo Porque sabe que no hay golem Este regenera Flash World Shadow World Para mago Aparece de nuevo En la línea de medio Y seguimos En un tie Y afloja El equipo de Huascas Lamentablemente Infinity No se lo permiten El chango Debajo del árbol Lo tenía tumbando Cuatro segundos De zoom Blajo Inmediatamente Kitty Kitty Para frenar el channeling Asegurando la llegada De ella Yadomi Bones Strike Regenera al 100% Pero solamente Matei Doron Staini Combo Tosa avalancha Brita Matthew Doble impale Vendetta Bien colocado Lugival complica La retirada El equipo de Infinity Pipi Busca el TP No sé si hay Malefic No lo hay Mientras tanto Trax es en busca De una siguiente víctima Le sale barato El todos descoloca El cooldown Conenta de lleno Milo recibe uno Recibe dos Y recibe tres Adiós Parker Se lleva la baja de Milo En un 2x1 El intercambio Aunque esta fiesta No termina Kiri en peligro Shaker lo busca Matthew secunda Buscamos el impale Intentamos primero Con la avalancha Y la baja se la lleva Dark Mago Victoria Para Huascas Sigue la fiesta Kendal se levanta De arena Coloca la empalada Bajo el efecto Del Malefic Bueno no hay nadie Para hacer los polos Así que da igual El enigma termina cayendo Matthew responó Con el impale Frenando a York Y nadie se lleva Ventaja alguna En esta partida Matthew no era por ahí Pudo haber bajado Por la rampita O yo estoy loco Pudo haber bajado Por la rampita No Flaming Lazo Se lo lleva Rápidamente Pipi entra El mini ravage Del goto Clava a tres Pero el boundless strike Sigue a su destino Un mindfair Para al menos Farmearse un creep Darmago ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Boom Double kill Para Pipi ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Crees que los Hardy Boys Regresan para razón? Niña Ah sí Pero ya pa' qué Mano A pelear no creo Porque ya Jeff Hardy Ya está más duro Que vivo Ese man Vamos a ver El avance Del equipo de Infinity Que es el triángulo Que ha sido estasteado Matthew Tiny combo Dos avalanches El imperio termina agarrando Mientras tanto Matthew queda en vivo El colon colocado El polar viene de la mano Del hierro contra El chaotic Goffrey Conecta de lleno Y el fatal boss Toma su primera víctima Matthew sobrevive Levantamos la coquita Regeneramos algo de vida El resto del equipo de Infinity Tiene que retirarse Pipi Le regala otro kill A Parker Tres por nada Sin intercambio Otra pequeña victoria Para Huascas Sigue la fiesta En medio Bonus strike Prime and spin Bueno juego en el black hole Buscamos el ángulo Tendero a punto de perder la vida El call down Conecta de lleno Y esto es todo para el Mars Por ahora es muy temprano Para poder aguantar El daño después Termina metiendo Mediacopter Black hole de Sack Pone en saque al mono Lo van a limpiar Pero esto le da tiempo A Parker De liquidar al resto De los héroes Del equipo de Infinity El misil encima de Kiri Y esto va a ser un 4 por 1 Clean Triple kill Para Parker Victoria para Huascar Pues tienes una opción Para poner anunciados No claro Mira Otra víctima Otra víctima Nooo Lo agarraron con el Midnight Pulse Debajo del árbol Y con esto Parker se lleva un Wicked Sigue la balanza Solamente claro Se inclina a favor Del equipo de Huascas ¿Cuánta plata existe en la Major? Dame una cifra En la Major dice Un rico Primero vamos a ver esta pelea Albino Blore Espiro Mar Rápidamente Chaotic Offering Conecta de lleno La fiesta sigue Que en el sobrevive Y ahora el counterfeel Se lo termina Durando el equipo de Infinity Matando a dos Mientras que Darmajo Se balanza para ver Si puede matar Alguien que da Merced a Dross Ringer Los golpes ralentizan Y lo dejan servido Aunque está duro Darmajo el gas Por si acaso Pipi espera paciente Dross Ringer No logra darles tocar Al final Y termina comiendo El cold dog Mino Se le regala a Parker Al final El timing mudió Pero no le salió Limpio Infinity Si es mejor Intercambio Pero no le salió Limpio ¿Cuándo vendiste Con la Major Inter y aire Desacondicionado Vendiste? No Uno lo tengo yo Y otro lo tiene extra Mira En la Major Hice Un aproximado De menos 400 mil dólares Ojalá que esta partida Sea ¡Uy! Black hole No, no, no Solo Midnight police No, no, no Me emocioné Era solo el barrago En el proceso Otras cosas Muchas cosas Pero ya pasó Arribémonos de eso Flame break En medio Jugos command Boundless strike Abrino blocks Espiron Mars Entra el cold down Black king mark Y luego con el enigma Busca posición para el black hole Seguido de penado Porque en back Al final de cuentas El único sacrificio No Hotwind termina cayendo Junto con el mark Y nuevamente El equipo de Huascas Pone la cabeza ¡Uy! Y agarraron al mono Black hole En cima de PP Y ahí está el Kiden Spree Para el goto reinoso Y se ponen a la cabeza Los Huascas Doblegando la voluntad De Infinity Para una fortificación Darmago avanza Con la avalancha Encima de Linus Lamentablemente No logra reposicionarse Pero ¡JOR! Tremendo Dagonazo Que le termina ganando Clamando Matthew El chaotic El chaotic Gopher impone Hacke a la Droranger El Forstaff La pone en zona segura Pero aquí El equipo de Huascas Quieren liquidar la partida Posiblemente lo logren Sacred Salta Coloca Marepis Darmago Casi lo terminan empalando Mientras tanto Droranger Entra con el silencio Las fechas Empieza en el multishot Castiga No es suficiente Matthew se impone Coloca Sly Parcas Carpas Se retira en la duración De la vendeta Mientras tanto Parker pierde A ver de la ventaja De Roshan Asegurando que su equipo Puede escapar de esta Bibi se ve obligado A prender la BKB Por si acaso La pelea se sigue llevando a cabo Pero al final La frena Huascas Un poquito La oleada De que ya está apretando Por la parte inferior Y ya Domi Con el golem Del chaotic Gopher Por tomar La barraca de mini En la línea de medio Ventaja clarísima Para el equipo de Huascas Entonces me intenté estudiar Algo que pudiera Estar resonado Por eso me animé Por estudiar derecho Enigma Termina encontrando Otro hueco Y es el de Kendall Y de paso el de York Goblight A manos de Parker Sigue la fiesta No lo están destrozando Amigos de alguna manera Van a hacer tres vagas Se retira Yoko Mejor puede Cámara de objetivo Van encima del mono Mateo recibe castigo Lo tenía encabando Gleimer en mano Cuidado Mancle conecta De lleno vendetta Le permite escapar Mientras tanto Minos queda serio Y van a hacer cuatro Por uno El intercambio A favor de Huascas Y esta partida Podría estar acabándose En el próximo par de minutos Mateo avanza en vendetta No tiene como alcanzar A Pipi Que se refugia Prácticamente Dentro de la fuente Y ahí viene El posible último push Abino Block Termina agarrando Raimundo y medio mundo Rápidamente Minos Termina respondiendo Con el midnight push Pero como la de KB Va a un desestual Charcuter Toma la primera víctima Que es el Warlock Mientras tanto atrás Más termina cayendo Warlock que compra Minos responde Y termina colocando Tremendo Black Hole Yor termina cayendo Minos sobrevive Pero a duras penas Mientras tanto Darmago Quiere buscar el remate Encima de Ful Y no lo logra Hacia atrás Escucha un flaming lazo El triple kill Mientras tanto Salza para Parker Minos logra Colocar el ghast Para evitar que el enigma Le siga cazando Aquí está amigos Y lo canta Me va Chris Para el equipo de Wasgas Último respiro De Infinity En esta partida Tiny con botosa avalancha DrawRanger Pasa mejor vida El Godlight Salsa para Parker Más andra que quedaba Buscamos empalada Dentro de la fuente Pero que clase De falta de respeto Es esta Prende el satanic Parker tanquea Todo el agro De la fuente Bushwagro termina Frenando Dar magohara La tensión Para Peck Parker No muera No logran matar A nadie al menos por hora Pero es que saben Que la partida Se ha terminado O sea Oh 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 Que que Bueno Kipi Atrapado por Matthew Este baja Antes de que lo empalen Prende la BKB Dar magohara Avalancha Mientras tanto Traces Intenta limpiar La oleada de Kus Y utilizando Multishop El cooldown Agarra a Kendal Mientras tanto El free throw Lo radientiza Debido al Filakery Minos Siguintentrano Jalarga Los de los mortales Se las dos Y el cuatro Han caído Flaming Lazo Se llevan a Parker Lo van a burcear Prende Satani ¡Loco! Agarra Raimundo Y medio mundo Incapacitando Al Equibor Infinity De poder seguir peleando Esto Pierden dos Pierden tres Marce compra Cuidado Traxas Sin fin de castigo Se encarga de Erenima Pero Parker Está intratable Trono expuesto Yadomi con el Golem Sigue trabajando Marce compra Intenta defender A capa y espada Busba Acorn Pero el daño Demasiado Minos Amin Y es Asilo Pero el trono Ha caído GG Wellplay Felicidades